Más contenido, más valores y más cultura presenta Efectivamente en Más Contenido, Más Valores y Más Cultura en la sección de Acábatelo Nos acompaña Sandy Castillo con el cuento Aventuras en Tierra de Hadas Que ella es la autora de este libro Adelante Sandy Gracias Mario Niños, espero que no estén peleando Bueno, en vez de eso vamos a contar un cuento ¿Recuerdan en qué nos quedamos ayer? Bueno, nos quedamos cuando yo estaba muy triste Porque había soñado con mis padres, ¿se acuerdan? Yo estaba triste y entonces mi mejor amiguita María Fernanda me dijo Ya no llores, ¿por qué lloras? Y yo le dije, es que soñé con mis padres En vez de eso, mejor leo un libro Y entonces podrás hacer viajes inimaginados Cuando me dijo eso, corría a la mañana para escoger un libro y poder leerlo Pero cuando llegué, ya no quedaba ninguno en los libreros Todas las niñas habían agarrado uno Y Malena, una amiguita muy enojona, había agarrado como cuatro Yo le dije, me das uno Malena Y ella me dijo, ay, pobrecita, no alcanzaste libros Mira, yo tengo cuatro ¿Me lo prestas? ¡Claro! ¡Que no! Batalla como batallamos todas A mí nadie me ayudó Entonces, yo me sentí muy triste y decepcionada Me fui a llorar bajo un librero ¿Y qué creen que sucedió? Me cayó un libro de no sé dónde Cuando lo abrí, salieron brillos Brillos dorados Parecía un libro mágico Entonces, le hablé a mi mascota que me miraba ¡Cachito! ¡Cachito! ¡Ven! ¡Vamos a leer un libro! Lo leímos toda la noche Y así fue como empezó mi aventura en Tierra de Hadas Gracias Más contenido, más valores y más cultura presentó